¡Suscríbete al canal! Con la guapísima Lucero Y pues ya estamos aquí echándole ganas Y pase lo que pase Si pasamos, pues qué bueno Y si no, pues ahí nos vamos a divertir, ¿no? Así que no se lo pierdan Hagan like a mi página de Facebook como Blincia Yo soy el artista y voy a aparecer Y pues nada más quiero recordarles que los quiero Y que me sigan apoyando Eso muy grande Y recuerden que yo soy el artista No sé muy bien lo que debo sentir Tal como lo sientes tú Siento que no puedo vivir sin ti Y esto invade mi ser Quédate 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 Quédate